Bueno, ha desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si bien estamos en Kingdom Hearts? Se lo dejamos por aquí la última vez. Como siempre intentando cambiar la cámara con el joystick derecho, pero... Bueno, es en mi día a día. ¡Ah! Cofre. Tiene que llegar. Da igual. Vamos por aquí. Ay, nariz. Qué frío, colega. Qué frío. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale. Creo... Que digo creo... Que la chorrada esta... Se podía romper de alguna manera. ¡Fuera! ¡Fuera! Mi primer deseo, Genie. Veanme la caja. Genie. Interesante. Interesante. Se implica que ya puedo subir. Sigo yo. Un segundito Vamos a bajarlo un poquito Y ahí mejor Aparten de mi vista, gordos ¿Por aquí? ¡Sí! ¡No! Quita en medio ¡Oh! Punto de guardado ¡Oh! ¡Tesoro! ¡Toc, toc! Defensa más uno Defensa, obviamente Lo vamos a usar en Zora Porque es el que me interesa ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira que chashi! ¡Toc! ¡Dale el matas! Esos mierdas que no me... ¡Oh! ¡Tesoros! Es un trío ahí El rojo lo teníamos Teníamos el rojo ¿Y el azul? ¿Puede ser? ¡Toc, toc! ¡Mi trilo! Que me sirve para luego ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Un gummi escudo Que me sirve para hacer la nave Y de aquí a aquí llego ¡Vaya, chorra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Curita, curita! El trío lo dejamos, pues ¿Qué más da? Seguramente me darán monedita o algo Feto o chorra Y ya está ¿Va a cinemática? ¿Ese chico de nuevo? Él es más persistente de lo que esperaba ¿Por qué no explicar la situación a ese chico de Riku? Hacerlo puede realmente proveer útil a nuestro... Espera un segundo ¿Estás maléfico? ¿Y cómo sabe que es maléfico? ¡Shafar! ¡Black Jasmine! ¡Va! No hay oportunidad No hay oportunidad Se ve que piña es una princesa Una de las diez que en realidad mantiene la llave a abrir la puerta ¿Enc bucks? La puerta Pero vos chido no viven si no ver lo que está drána Pero ¡Genie! Mi segundo deseo ¡No! ¡Laprita! ¡Genie! ¡No! Lo siento, Al. El que con la lampa llama las disparas, no tengo una opción. Necesito un combo aéreo ya. ¡¿Dónde vas?! ¡No corras! ¡Va acá! ¡Eh, eh! Ahí arriba no te alcanzo. ¡Eso no vale! ¡Trapa! ¡Hue puta! ¡Move, Yurash! ¡Move! Yo no quiero utilizar magia. Me hace falta. ¡Sí, sí, sí! Tú corre, tú corre. ¡No, venga ya! ¡Uy! ¡Te calles ya! Dios, tú no puedes saltar un poquito más, ahora. ¡Dios, te besas el culo! Llegarán cada puta más ¿Has dicho puta? ¡Quita el medio! ¡En tu cara! ¡Madafaka! ¿Dónde va? ¡Baja, baja, baja! ¡Paliza, paliza! ¡Paliza! ¿Dónde va? ¡P Sara! Esto es injusticia El mundo es injusto desde que nació Acá ¿Dónde te crees que va? ¡Your face! ¡In your face! ¡De va! Venga ya, ven a ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Argastemos! ¿Qué estas haciendo? ¡Da 30.000 vueltas! ¡Ven para acá! ¡Pa acá! ¡Estoy realmente preocupado por esto! ¡Corre! ¡Argastemos! ¡Hazle! ¡De ahí! ¡Hazle! ¡Le dao de camino! ¡Es un niño! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Uy puta! ¡Ya vale! ¿Qué pasa colega? ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Adiós! ¡Vácalo! 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 ¿En serio me han hecho moverme para que vayas al mismo sitio? De aquí no sales. La aquí no sales, nena. La aquí no sales. ¡Pam! Una pena que no suba Donald, pero es que es un mierdas. ¡Consúmete puta! Hielo Plus. ¡Pam! De serio, vuelto al principio. No van a que van a ir. Genie. Mi final deseo. Quiero que te hicieras un genie tan poderoso. ¡Ping! La que ha liado, pollito La que ha liado Va, vámonos ya La toma por saco Ja, 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 que marisa te voy a dar La lámpara, ha quitado la lámpara a Jafar A Jafar no, a Yago ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡No! A ti, a ti, a ti, a ti ¡No te muevas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale al pollito! ¡Dale al pollito! ¡Dale al pollito! Necesito un combo aéreo como el comer ¡Dale caña! ¡No te muevas! ¡No! ¡Que no llego! ¡Hostia! Necesito un combo aéreo que necesito subir allí ¡Ven a mí, nena! ¡Ven a mí! ¡No! ¡No le da el último nunca! ¿Por qué? ¡Ah, ese sí lo he dado! ¡Uy, ese también! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Va acá! ¡No corras! ¡Yo no quiero hablar! ¡No te has ido! ¡Ojo, ojo! ¡Ven para acá! Sabe que vas a morir ya, ¿no? Si consigo darte de una puñetera vez ¡Pam! ¡In your face! ¡Y un espacio chiquitín para vivir! Gran película ¡Ah, mira! ¡Chachi! ¡Chachi, chachi! ¡Salta! 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 ¡Ah, me han secuestrado! ¡No grites! ¡No! ¡No, no, no te expreses tanto, por favor! ¡Jasmine! ¡Ya te meteré mi gran llave en tu pequeña cerradura! ¡Venga ya! ¡Y te deja de traer de tanta pose y cierra ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Piro! ¡Piro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso quema! ¡Eso quema! ¡Eso quema! ¡Hostia! ¡Cuidado que quema! ¡Oh! ¡Pira para acá! ¡¿Ya está?! ¡Tú fast and furious! ¡Qué caña! ¡Axu! ¡Y ya está! ¡Es que Jasmine ya no está en agrava! ¡Sora! ¡Vamos a buscarla! ¡No podemos llevarte con nosotros! ¡Pues por qué no! ¡Me gustaría que viniera! ¡Puede ser! ¡Si la llevamos a otro mundo! ¡Estaremos cometiendo una interinject... ...ingerencia! ¡Aladdin! ¡Encontraremos a Jasmine! ¡Lo prometo! ¡Ah! ¡Earra para Al! ¡Hola! ¡¿Aquí aún tienes un deseo más? ¡Venga! ¡Puede la palabra! ¡Puede que me encontre a Jasmine para ti! ¡Por lo fácil es que es darle la lámpara a Sora y que tenga tres deseos! ¡Me deseo por tu libertad, Genie! ¡Ooo! ¡Un negocio es un negocio, Genie! ¡Ahora puedes ir a cualquier lugar que quieras! ¡Tienes tu propio maestro! ¡Pero si pudieras, sería genial si pudieras seguir con ellos y ayudar a Sora a encontrar a Jasmine! ¡Pero desculpe, Al! ¡Estoy listo tomando órdenes de otros! ¡Ahora! ¡Un negocio, ahora eso es completamente diferente! ¡Pero supongo que podría darlo una prueba! ¡Estoy listo tomando órdenes de otros, ¿verdad, Al? ¡Pero déjala a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! No. Ese vizier inteligente podría haber tenido. Si alguien hubiera que le daría una mano... Hey, hice mi parte. Trajé a la princesa, ¿no? No. Jafar fue fuera de la ayuda. Consumido por su propio maldito. Uno debería ser consciente de dejar que se quede demasiado fuerte. ¡Oh, no! Estoy tan genial como vienen, ¿vale? Por cierto, chico. Tenemos algo especial para ti. ¿Eso? Tenemos un acuerdo, ¿no? Tú ayudas a nosotros, y nosotros te damos el camino. ¡Curray! ¡Va a ella! Tu vaso está esperando. ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! Solo recuerda que esto no es un placer, Cruz. No será un viaje agradable. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es el cacho? ¿El cacho? ¿Qué es el cacho? Un chico maldito. Eres como un hijo. Yo no sé si eres un hijo para mí. En serio me confío de eso. ¿Crees lo que deseas? No sé si nos olvidemos. Yo mantengo mi fin de la tarjeta. Tres deseos. Bien. Trío verde. Sora, por favor, busca a Jasmine por mí. Sí, 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 sí. Es fea de cojones, pero es lo que hay. Oh, yeah. Habilidades... Tengo para uno. La fuerza de personas aumenta cuando el quedaba. Qué vitalidad. No tengo que aplicar ahora. No vengo por tenerlo. No pasa nada. Vale Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A la nave Gumi Ahora que tenemos un nuevo trío ¿Por qué no vamos a buscar marcas? Creo que había una de las tiendas de accesorios De Ciudad de Paso 1, 2, 3, 4 estrellas tiene este mundo Este mundo tiene 5 Y este mundo tiene 6 Vale Creo Que el de arriba es Pinocho Y el de abajo es Peter Pan Pero vamos a ir a la Ciudad de Paso Ya que es teleportación y no pasa nada Vamos en un momento A por la marca, que creo que abrimos la tienda Y eso es bueno Bastante de más ¡Ah, mosquito! TIN S amenazón Han hecho nada Porque lo único que han hecho es las estrellas y abajo de las escaleras ¿Sabes? Me sorprende ¡Sí! La tienda Gumi Podemos usar tus objetos para hacerlos todos distintos, cupo Deja que hagamos algo para ti, cupo Trenos muchos objetos en tus viajes, cupo Give me Vitrilo, que nunca viene mal Y más dalmatas No me cuentas, baby ¡Bienvenido! ¿Vale? Pues lo de la derecha son los objetos necesarios para crear esto Y se consiguen matando bichos, básicamente Login Harrow o Ineo, se consiguen matando a bichos de fuego Los de frío, a bichos de hielo Y así, ¿vale? Y veis arriba objetos creados en 0 de 6 Eso es que cada 6 objetos que crees Aquí en la tienda Se desbloquea otra parte de la tienda Hasta llegar a la super mega ultra Espada gigante De la hostia, la arcana Y petable del juego Aparte de los... De las armas de Donald y Goofy Que no viene mal, no viene mal Es un extra, no es necesario Pero oye Está, ¿vale? O sea, si voy consiguiendo objetos Los voy haciendo y voy consiguiendo otros Ya ves, espada nueva y tal Pues no me quejo Yo quiero ir aquí Voy a teleportar a Grava Ya que no me dejan Menos mal que tenemos lo de teleportación Porque tener que comerme Cada 2x3 El viaje Coñazo Y ahora seleccionamos mundo Y se supone que podemos ir Debería No debo coger el agujero negro No debo coger el agujero negro No debo coger el agujero negro No debo Vale, pues eso Como no tengo ganas de que os comáis Todo el tema de la nave Gumi Lo quito Y ahora volvemos, ¿vale? ¡Rompete! ¡Ueh! Desaparecido ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Yo no quería ir aquí ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Una ballena gigante! ¡Monstruo! Una ballena tremenda Y muy deliciosa Ahora Sácanos de aquí Me parece que no Que Que me tengo que Joder Y venir a Pinocho ¡Ha sido tarde! Es cierto Lo vi con mis propios ojos ¿Cómo? No dijiste que lo habías oído ¿Más da? Hay un monstruo Ahí hay un monstruo enorme Bla, bla, bla Bueno Supongamos que hay un monstruo de verdad ¿Crees que lo venceremos nosotros solos ahora? ¡Claro que sí! ¡Qué mono de pequeño! Escucha ahí ¿Oyes como gruñe? ¡Raaar! ¡Ja, ja! Situaciones como esta Es importante Conservar en la calma El viento ¿Has confundido con un gruñido? Amigos Ojalá fuera un monstruo ¿Puedes esperar? ¿Qué es eso de ahí? Ventana O quizás una puerta No se abre Caramba ¿Es esto? Todo lo que hay ahí ¿Qué esperabas de un lugar tan aburrido? Aburrido Es como una casita Ahora Cuando seamos mayores Nos iremos de esta isla ¡Tenemos aventuras! ¡De verdad! ¡Nuestras niñerías! Sí, pero ¿No habrá nada divertido que hacer ahora? Oye, esa chica nueva De la casa de alcalde Dicen que ¡Chupa de maravilla! ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! Yo no quería venir aquí ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Sora! ¿Estás bien? Estoy vivo ¿Qué más da? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estamos, por lo menos? ¡Si son objetos? ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Es yo! ¡Oh! ¡Es solo Pinocchio! ¿Pinocchio? ¿Pinocchio? ¡Pinocchio! ¿De dónde vas? ¡Pinocchio! ¡Vale a todos! ¡Ale a él! ¡Pero! ¡Pero! ¡Y los objetos que vienen al suelo! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Han desaparecido! ¡No vale! Estaba ilusionado porque tenía objetos gratis. ¡Mira qué! ¡Uff! Esto está complicado este, ¿eh? ¿Qué has tenido ahí, Pinocchio? Con esto, podemos salir de aquí, padre. ¿En serio? ¿Con este gran bloque? ¿Crees así? Es verdad. Entonces, ¿cómo acabaste aquí, Pinocchio? ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces los huesos tomaron a todos ustedes? ¡Oh, Dios mío! Sí, parece así. Mi nombre es Geppetto. Soy el padre de Pinocchio. Cuando nos separamos, he viajado todo el mundo buscando por él. ¡Pero, ¿dónde vas? ¡Puto muñeco! ¡Puto muñeco de mierda! ¡Oh! ¡Oh! No me hace da problemas. ¡Oh! ¡Punto de guardado! Pues vale. Lo vamos a dejar por aquí. No está mal. El mundo de Aladdin se ha acabado. Yo quería ir a otro. Pero me ha tocado este. Es un poquito más difícil. Espero poder hacerlo. Aún es mala. Seguramente, si puedo ir a la Namibumi, me voy a luchar un poquito. Subir unos cuantos niveles y volveré. Para que no se... Para que se haga rápido el mundo, ¿sabes? Y tal. Para que no me maten mucho y tal. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Así que nada. ¡Hasta el próximo!